En Amigos Safety ya te hemos hablado antes de los inicios en la historia de la seguridad del equipo de prevención y de la señal de TIC. Es muy curioso ver como lo que hoy consideramos cotidiano o algo necesario para nuestra protección se venía haciendo desde hace siglos atrás en la historia. Pero hoy vamos a hablar de uno de los artículos más utilizados en el equipo de protección personal y además una de las partes fundamentales del equipo para proteger nuestra vista. Estamos hablando de los lentes de protección. Hoy los podemos encontrar en una variedad impresionante de usos, tamaños, materiales, inclusive para diversos trabajos. Sin embargo se estima que los primeros lentes de protección fueron inventados en el siglo XIII y los responsables de su construcción fueron nada más y nada menos que los esquimales. Esto derivado de la necesidad que te dan de proteger sus ojos de la llamada ceguera de las nieves. Esta se produce cuando en este ambiente lleno de nieve el sol da con sus rayos directamente y la nieve que está debajo crea una reflexión que envía la mayor cantidad de rayos ultravioleta a la vista dañándola de manera muy severa. Así que los esquimales comenzaron con la fabricación de unos anteojos rudimentarios que cubrían casi la totalidad de nuestro ojo salvo por unas pequeñas hendiduras que ponían en la parte de los globos oculares. Estos anteojos eran fabricados rudimentariamente con huesos de animales, cuernos de caribú, madera e inclusive marfil. Lo cual en combinación con su diseño permitía que la reflexión no fuera tan severa en los ojos y ver perfectamente su camino en ese ambiente tan pero tan extremo. Y para sujetarlo sus cabezas utilizaban tiras de piel o inclusive tendones de animales. Y a pesar de que no incluían cristales sino que cubría la totalidad de lentes y solamente podías ver por una hendidura, esto resultaba muchísimo más conveniente paradójicamente ya que no había problemas ni de congelación ni de empañamiento. Rudimentarias pero efectivas. Esto contribuyó a la supervivencia de este pueblo en una de las condiciones climáticas más extremas de nuestro planeta. Con el paso del tiempo diseñamos diferentes tipos de lentes de protección, inclusive para protegernos en una gran gama de trabajos y labores diferentes. Danos like si te gustaría conocer los diferentes tipos de lentes de protección. Y también coméntanos en la parte de abajo, ¿tú conocías el origen de los lentes? ¡Gracias! ¡Gracias!